¿Qué es lo que significa Manuel Valls? Si lo reconoce todo el mundo, son los intereses de los grandes poderes económicos para echar a Dacolau del ayuntamiento. Todo el mundo lo entiende, no se oculta en la prensa. Hay intereses económicos detrás de Manuel Valls. Entonces yo hago una pregunta. ¿Por qué el Partido Socialista dice que va a pactar con Manuel Valls? ¿Por qué lo dicen? Eso no es representar a su gente, a la gente que muchas veces les ha dado el apoyo y les ha dado el voto.